¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que sí estamos ya con la segunda parte de Anima Squad Y es que tenemos las skins de Atrox, que la verdad es que está pues bastante guapa También vamos a ver la de Briar, la de Leona con su edición prestigio y la de Yasuo, que la verdad pues es que están muy guapas Primero a destacar obviamente en este caso la de Atrox, recordemos que será la skin legendaria, 1820 RPs Merece muchísimo la pena, está muy guapa, visualmente es una locura y demás También tenemos en este caso Anima Squad Leona, que la verdad es que también está chula Recordemos también que va a tener su edición prestigio y si es que si os gustan los soportes como Yumi y Leona Es el mejor pase para comprar de calle, o sea, es bastante buenardo También tenemos esta, que es su versión en este caso la prestigio, cambia bastante el color, cambian también mucho los efectos de habilidad, etc, etc Con lo cual pues oye, no está del todo mal, o sea, se nota que aquí hay al menos algo de diferencia Por ejemplo, me gusta mucho más la de Leona que en el caso de Yumi Que la de Yumi pues personalmente no me acaba de convencer demasiado También tenemos a Briar, otro de los elementos malignos que vamos a tener en este megamundo de Anima Squad La verdad es que está chula también, pienso que, además justo hace más o menos un año del aniversario de la llegada de Briar Y creo que está bastante bien celebrarlo con una nueva skin, ¿no? Es cierto que es muy del estilo y demás, pero está bastante chula A mí personalmente me ha llamado, me ha llamado bastante la atención en este caso No sé por qué le digo es mala, en fin, es la del tiburón creo si no me equivoco También tenemos a Yasuo, que realmente, lo siento chicos, para todos los main Yasuo Me cuesta mucho ver la skin de Yasuo, no sé el por qué No me acaba de convencer del todo el Yasuo este furro Pero la verdad es que, bueno, dentro de lo que cabe, quiero que me digáis los main Yasuo ¿Qué os parece, no? Pero a mí personalmente no es la skin de Yasuo que más me pueda llegar a entusiasmar Y también tenemos la de Ilaoi Que esta skin, pues realmente, sí que creo que se la merecen muchos main Ilaoi Que llevan mucho tiempo, en este caso, esperando una skin para su campeón Y la verdad es que, oye, creo que está bastante decente O sea, está muy bien Creo que es una buena opción Y que realmente ha llegado, pues, con una muy buena temática En este caso, de skin Recordemos que estas son ya las últimas de este mega evento Que durará un mes en total ¿De acuerdo? Es decir, que básicamente, a partir ya de mañana Vamos a tener el modo Swarm, etc, etc, etc Todo disponible en el servidor oficial Es decir, en el que jugamos todos Estará todo ordenadito la primera parte Y esto es lo que va a llegar esta misma noche Al servidor de pruebas Que como ya sabéis Va siempre un parche por adelantado Intentaré traer algunos vídeos Para el canal de gameplay Con estas skins y demás Así que lo dicho Un super saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!